Bueno amigos, sean todos bienvenidos. La tarde de ahora pues aún nos encontramos acá con lo que es parte del chequeo del ultrasonido acá de mi compañera de hogar. Y mire, ya ella pues ahí ya le están haciendo lo que es parte del chequeo. Y pues ya que ahora pues yo acá me encuentro grabador porque igual me dijeron de que podía grabar nomás solo de acá. Entonces les vamos a enfocar hasta acá, desde acá para la pantalla. Y pues ahí está ya la doctora atendiendo lo que es Jocelyn, ¿verdad? Miren, miren, ahí ya está. Miren como se mueve, que lindo ustedes, créanme que voy a llorar de emoción sinceramente. Miren, ustedes no es lo posible por grabarles acá de lo mejor que pueda para que ustedes puedan ver. Y pues, miren, que lindo ustedes, créanme que les puse la cámara ahí y yo estoy viendo acá, sea personal. Miren, miren, que lindo, créanme que voy a llorar ustedes de emoción sinceramente. Yo lo que he dicho es de que mientras vengan cómo está mi vida, pues más que suficiente. De hecho acá, pues este amor, nosotros lo vamos a hacer. Y gracias a todas las personas también por el aprecio que le tienen allá, mi mujer, ustedes. Miren, por allá estaba haciendo. Miren, 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 qué bonito. Y pues, por acá tienen a Jocelyn, ahí está la doctora, ya. Miren todo el proceso que va ahí ya. Y pues, esperamos de que les vaya a gustar a ustedes. Créanme que después de tanto tiempo, pues, volvimos acá. Y sinceramente me llena de alegría el poder ver acá todo esto, pues, eso. Ahí deja la hora enfocar más. Acá está la doctora, como ustedes pueden ver, aquí recto. Y también nos dieron esto para recoger los resultados. Y también nos dieron esto para recoger los resultados. Ok, señor. Vamos a seguir. No. No. Gracias. 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 Ya amor. Ya. Ah va. Bueno. Entonces vamos a continuar acá afuera ustedes. Y pues. Muchas gracias. Bueno amigos. Entonces continuamos acá ya en la casa de Neko. Venimos ya un poquito tarde la verdad. Y es que nos agarró un poquito el agua. Vean cómo venimos. Vamos a enfocarnos acá. Vean cómo venimos sucios y mojados. Según momento la verdad realmente. Este. No sé si lo van a revelar acá en videos. Pues no. Ah. Será sorpresa para suscriptores. Si también va. Este. Veate que. Bueno. Entonces no sé. Ahora miren pues. La verdad yo sé que es. Para ser sincero. Bueno yo quisiera saber una cosa. Y pues realmente lo estoy detrás de cámaras. Pero quisiera saber una cosa. Qué cosa quiero saber. Quienes. Realmente saben acá. Ahora sí. Porque sinceramente. Eso va a ser sorpresa muchachas. Pues. Mira muchachas. Yo no quiero de que el Arnold. Porque se lleva bien con la china. Le va a decir a la china. No, no, no. Si va a saber Arnold. Solo yo a usted. Seguro. Va a dejar con dudas. Dejar. A Leiva. Mira pues. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeñita revelación. Ustedes vamos a hacer unas vejigas. Algo así bastante. Eh. Ordinario. Va a sencillo. Pero lo vamos a hacer. Ese día. Yo les voy a decir. Que traigan una blusa rosada. El que cree que es niña. Y una blusa azul. Jajaja. Como. Es que es. Es que es azul. Vamos. Exacto. Bueno. Para ese día. Creo que así va a ser la temática. Vamos a hacer. Vamos a comer algo. Como por ejemplo. Un pastelito. Un pastelito. Un pastelito. Y usted. Cómo se sintió estando adentro. Ya es normal. Pues. Gracias a Dios. Va. Primero le doy gracias a Dios. Este. De que. A lo que yo lo vi. Allá adentro. Dijo. Pero usted no vio que era. No. Yo no lo vi. No. En serio. Se los juro. Que yo no lo vi. Solo. Me enseñaron. Lo que es. Su cuerpecito. Este. Que está. Sin ninguna novedad. Eso es bueno. La verdad. Bendito sea Dios. Pues. Viene. Con salud. Y eso. Lo. Más importante. Verdad. Que bueno. Y bueno. Nano. Como te sentís. 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 Uno. Llevando. Un video. Pues. Solito a uno. Pues. Es bastante difícil. Pero. Ante todo. Pues. Créeme. Estoy muy agradecido. Con Dios. Primeramente. Con. La noticia. Que nos. Con. Que nos dio la. La doctora. La doctora. Aunque si les digo. Que. Fui un. Hombre tan bobo. Pero tan bobo. El mismo. Se estaba. Me dijo. creí de que saber la doctora porque ella me dijo este mira me dijo puede sentarse en la esquina me dijo y pues siéntese ahí y mira para allá pero ella me dijo que la pantalla o sea yo la tenía enfrente pero yo enfocándole los pies o sea así se mira todo lo que es la pantalla pero después que yo le digo este y en la pantalla que se ve así como hay una gran televisión ahí se mira si me dios le dije yo perdí yo un calcetín le estamos acá yo lo que quería que la ceño saliera la doctora saliera y que si cuando yo le dije a ella usted le digo y que no lo vio pues no le dio su importancia le puse como a hueto pero créanme de que me siento muy emocionado por cierto pero realmente eso fue bueno porque no viste vos y pues como les digo gracias a ustedes muchas gracias por el apoyo por el tiempo que nos dieron también aunque si aburridito va hay que hay unos quienes salieron beneficiados de acá pero también por personas bobitas también por ustedes entonces lo que la doctora dijo de que está todo bien sin ninguna novedad viene excelentemente y pues le digo que les doy gracias a dios y pues quisimos compartir esto con los suscriptores y ahí sí que muchísimas gracias mucha por el apoyo también y a todos pues quienes vayan a ver este vídeo que dios los bendiga pero con este sí me siento un poquito así yo o sea me mandaron a preguntar de que si se veía y el género y el ultrasonido y sigo gran voz y que yo me lo puse aquí iba para no chiviano porque dije usted que no sabe leer porque eso tal vez me van a decir ahí nada y que si yo me lo puse aquí llega este mira y el otro llega a quitárselo mira o si pero es bueno que no viste cuando la doctora dijo que si ahí dice y trae jajaja pero bueno amigos vamos a dejar este vídeo entonces por acá y pues esperen los vídeos que próximamente vamos a hacer la revelación aunque sea algo pequeño ahí amigos pero bueno vamos a dejar este vídeo entonces por acá y esperen los videitos más adelantito ahí está ahí está ahí está entonces bueno amigos dejamos este vídeo por acá entonces bendiciones